Do you wanna docks? 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 Oye, yo te vi ahí parado Tú no oyes la música Mira que rico eres No te quedes ahí parado Vamos a bailar Así, papi Vamos a bailar Do you wanna docks? Do you wanna docks? Vaya A mí me gusta como tú te mueves Tú ves, no te pongas, dímelo conmigo Que nosotros vamos a bailar Bien pedaíto Oh sí Vamos a bailar Do you wanna docks? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!